Un gesto que desató una ola de indignación. El Parlamento Europeo inició una investigación interna contra el eurodiputado búlgaro Ángel Zambaski, acusado de haber realizado el miércoles un saludo nazi en el hemiciclo. Al final de un debate sobre el Estado de Derecho en Polonia y Hungría, y después de un discurso incendiario, el legislador de extrema derecha subía las escaleras para retirarse del plenario, pero súbitamente se dio vuelta y alzó el brazo derecho con la mano extendida durante varios segundos antes de irse. El eurodiputado distribuyó una carta entre sus colegas en la que calificó su gesto como un inocente saludo y descartó su relación con el símbolo nazi. Además, aseguró que al salir del hemiciclo quiso disculparse por lo sucedido haciéndole una seña de humildad al presidente de la sesión en caso de que su saludo hubiera ofendido a alguien. El reglamento interno del Parlamento Europeo contempla, en caso de gestos o conductas ofensivas, sanciones que pueden llegar a la suspensión de las actividades parlamentarias para los eurodiputados implicados.